Tiene la palabra Nilda Carrillo. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar por decir que voy a votar favorablemente a este proyecto. Primero porque mis compañeros que me antecedieron en la palabra fueron muy claros del concepto de este proyecto, ¿no? Y también porque en nuestro país se ha puesto en práctica el tratamiento de pacientes enfermos de coronavirus con plasma sanguíneo de pacientes recuperados y está arrojando excelentes resultados. Es indispensable concientizar y difundir sobre la importancia de la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 ya que poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que pueden beneficiar el tratamiento de aquellas personas que se encuentran cursando dicha enfermedad. Creemos que la solidaridad tiene que ver con una forma de desarrollar la empatía. Por esto, a los donantes vamos a reconocerlos como ciudadanos o ciudadanas destacados o destacadas de la República Argentina. Dado que es un acto de mucha entrega y solidaridad, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando en donde la prioridad tiene que ser combatir el virus. Estamos convencidos que el camino que emprendimos en el combate contra el COVID-19, priorizando la vida, es compartido por la inmensa mayoría de nuestra sociedad. También quiero destacar que este proyecto establece una licencia especial para las y los donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realizamos. La salud, señor presidente, es una prioridad y no debemos ahorrar esfuerzo para conseguir que los argentinos y las argentinas tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.